Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de la cita, ¿vale? Bueno, tampoco está tan mal. Vamos, no me jodas. Es una puta mierda. Bueno, Lila, aguanto un poquito más, que ya han terminado los últimos retoques. Ahora me falta el tema de la cita. La lenta. ¿Te has puesto alguna vez lentilla? Nunca. No pasa nada, esto es fácil. Esto es coserica. Pero chiquilla, estate quieta, que te va a hacer daño. No, no, que no voy a poder, que no voy a poder, que me escuese, que no puedo. Pero si no te he puesto todavía ni una lentilla. ¿O no? Y voy a buscarle una página. Como lo veis, yo veo que este año vas a ganar el primer premio. El número de columna. No sabes la ilusión que me hace poder ser recordada en este pueblo por algo. Para ellos aprender algo es que nadie puede saber. Hacer historia por fin. ¿Te pago ahora? Ahora me haces un virtum y me pones regalo de cumpleaños, por favor. Eso está hecho. Qué ilusión. Voy a pasar primero por casa. Quiero que me vea mi marido. Vamos a ir.